Muy buenas noches, el Pleno de Ferrol cargado de ironía y de reproches entre los miembros de la corporación aprobó ayer instar a la Junta a que mejore el servicio de transporte público en la zona rural. Los vecinos, por su parte, tomaron la palabra y explicaron las deficiencias que presenta el servicio actual. Este viernes nos ha dejado también más titulares que, como es habitual, les avanzamos a continuación. Jorge Suárez y Rosa Méndez entregan a la Junta el informe de la candidatura Ciudad de Ferrol-Puerto de la Ilustración. El PSOE y la Edil Esterleira se suman a las críticas por el estado de abandono en el que se encuentra el Centro Cultural Carballo Calero. El Partido Popular censura la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. Como les contábamos, el Pleno de Ferrol aprobó ayer instar a la Junta a que mejore el servicio de transporte en la zona rural. El Pleno del Concello de Ferrol, celebrado ayer jueves y suspendido a las 12 y media de la noche con cuatro mociones sin abordar, aprobó varias medidas para mejorar el transporte público en el rural y recuperar la concesión del transporte urbano. Una moción presentada por el bloque racionalista galego. Representantes de las entidades vecinales de San Felipe, San Cristóbal, Brión y Santaicía tomaron la palabra y denunciaron ante la Corporación Municipal las deficiencias del servicio actual. La moción nacionalista se votó finalmente por puntos a petición de los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos y se instará a la Junta a poner en marcha una ruta que acerque a los vecinos, al Centro de Salud de Serantes y al casco urbano de la ciudad. El Concello solicitará también, tras la aprobación por unanimidad, que se cumplan las condiciones establecidas y, de no ser así, en un mes exigirá a la Junta la licitación de un nuevo procedimiento. El Pleno también aprobó instar a la Real Academia Galega a que se dedique el Día de las Letras Galegas en 2019 al ferrolano Ricardo Carballo Calero. El alcalde Jorge Suárez y la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, presentaron esta mañana el informe de la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, hicieron entrega esta mañana en el Registro General de la Junta en San Caetano del informe de la candidatura Ciudad de Ferrol, Puerto de la Ilustración, con el que Ferrol aspira a ser Patrimonio de la Humanidad en 2019. El regidor y la concejala mantuvieron en Santiago una reunión de trabajo con la directora general de Patrimonio Cultural, María del Carmen Insoa, en la que también estuvieron presentes los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Administración Autonómica, y en el que se abordaron los diferentes aspectos relacionados con el informe de dicha candidatura. El socialista Germán Costoya criticó esta mañana la falta de reformas en el Centro Cultural Carballo Calero. El consellero del Grupo Municipal del PSOE, Germán Costoya, ofreció una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento, junto al presidente y un directivo de la Asociación de Vecinos del Ensanche A, Alejandro Dópico y Juan José Chamorro, para protestar sobre el estado del Centro Cultural Carballo Calero. El edil socialista calificó la situación de lamentable, señalando que en la actualidad hay más cubos para recoger el agua que gente realizando actividades. Según Germán Costoya, en marzo de 2016 se llevó esta cuestión a un pleno extraordinario donde se acordó su reparación mediante fondos del Plan de Aforro e Investimento de la Diputación, asegurando que desde entonces no se ha hecho nada. Costoya afirma que en 2017 se colocaron los andamios y que acto seguido se paralizó la obra por problemas en la cubierta, que no se ajustaba a lo inicialmente planificado. Yo recuerdo que fue en Alasa por marzo de 2016, marzo de 2016, estamos terminando en janeiro de 2018, cando se elevó un pleno extraordinario, además, un pleno extraordinario, esta obra dentro del Plan de Aforro e Investimento de la Diputación de la Diputación de la Diputación. 2016. Bueno, pues dende aquella no se fixó nada, no se fixó nada para solucionar o problema das goteiras, porque es cierto que salió a obra a concurso, que fue asudicada, que se pusieron unos andamios a la asa por braudo 2017, del año pasado, y ahí quedaron. Debe de ser que cuando subieron por los andamios, vieron realmente lo que había que hacer, dieron se conta que non é o que teñían previsto facer, e entón, pues, non se fixó nada, e quedou parado, pendiente, non sabemos de qué. Germán Costoya señalou, además, que siempre que se ha planteado esta cuestión en la Comisión de Obras y Servicios, su concejal, Luis Victoria, ofrece una explicación diferente sobre el estado de las obras. Por último, el socialista puntualizó que en la Comisión del 3 de enero, se dijo que esta cuestión estaría incluida en el Pleno de ayer, pero que finalmente no se hizo. Por su parte, la consellera independiente Esther Leira criticó también la gestión de las obras de la reforma por medio de un comunicado de prensa. Leira amplió la información ofrecida por Germán Costoya, confirmando que la empresa adjudicataria Sergona Servicios SL, encontró un problema en la composición de la cubierta del centro. Este problema supuso la modificación del proyecto, la cual debía de ser aprobada por el Pleno, incluso si no supone un coste adicional. Y más críticas hacia el Ejecutivo local, en este caso, por parte del Partido Popular, que censura la falta de mantenimiento en las instalaciones deportivas del municipio. La edil popular y antigua concejal de deporte Susana Martínez ofreció una rueda de prensa esta mañana en el ayuntamiento para criticar el estado de las instalaciones deportivas en el municipio. Martínez señaló que esa misma mañana debía celebrarse la Comisión Semanal de Cultura, pero que esta solo sucede una vez al mes, sugiriendo que el actual concejal de Cultura y Deporte, Suso Basterrechea, trataba de evitar responder ante estas cuestiones. Susana Martínez exigió al Ejecutivo local una explicación sobre el estado de las reparaciones eléctricas en el pabellón de Amalata, añadiendo que la empresa contratada para su mantenimiento debía entregar informes cada seis meses. Martínez criticó también la falta de disposición para cambiar el parque del pabellón, así como las goteras de la Casa del Deporte y sus vestuarios cerrados o los problemas de condensación del recinto deportivo de Esteiro. La concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, ha indicado en los últimos días que a DIF no ve impedimento para autorizar la construcción de una nueva conexión entre Santa Mariña y el ensanche A, una pasarela muy demandada por los vecinos y también una deuda histórica del Consello que el Gobierno local quiere acometer este año. Lemos afirmó que se está ultimando la redacción del proyecto básico de ejecución de la nueva pasarela, que espera pueda estar listo a finales del mes de febrero. El coste estimado de la obra sería de 400.000 euros para la cohesión de los dos barrios, así como para salvar el Camino de Hierro, facilitando el tránsito de las personas entre los dos barrios de la ciudad. Los vecinos de la zona, críticos a la Parque Esperanzados, celebran la noticia, aunque afirman no creerse las promesas del Ejecutivo local hasta que vean con sus propios ojos el comienzo de las obras. A mí muy bien mujer, y además, bueno, pues bien, pero sabe Dios aún, ¿verdad? Se lo harán o no. Yo vivo así, cogiendo el camino un poquito para arriba, y por aquí mucho más cerca, y tengo familia por ahí, y bueno, nunca andando la vuelta, y además, ya os digo que bien, que está bien, que bien que lo hagan, hay que mejorar las cosas. Que es necesario para gente que ven de Santa Marina, que gente que ven mayor, que mayor, y no puedo baixar por las caleiras. Si hubo agua con carro, e vexome, deseo me, para baixar aquelas caleiras, por lo menos, que ponen algo que sea decente. Porque merecemos, o digo que sí. Pero ahora vamos cara adiante, ahora ven a primavera, xa hay otra cosa, pues que faigan algo, porque está todo abandonado, total, total, total. Aparte de eso, 400.000 dices, ¿no? Pero que alguien está diciendo que faltan muchos más, es que eso no checa ni para empezar. Entonces, a ver, ¿a dónde vamos? A ver, o lógico sería que fixeran un muro, o como se chame, de contención y tal, porque se iban a hacer una pasarela y así con unos pilares de chiste, no, o sea, por eso digo, eso, cuando o vexe, a querer ir, A ver, a que esperar. Sí, sí, para mí, para mí, porque de todas formas, a ver, si iban a hacer tantas cosas, desde fai, no se hay canto, y al final, o vexe que no se hay nada. Absolutamente nada. Moitas promesas, moito no se que, cuida voy, os dos días, se cambian as normas, o sea, o se cambian as leyes, o se cambian no se que, y estás vendo que no, que no hay un proyecto, o sea, si hay un proyecto para ahí, entre comillas, se me aprobado, chego yo detrás, y digo, no, aquí no me gusta, vou poner aquí, chego otra, ponga lá. Por eso digo, que cando o vexe, o creeré, y mentes tanto no creeré, mentes tanto no creeré nada, entendes, porque no, porque, a ver, estamos un poco por, si o dices ti, no me gusta a mí, no o fago, cando o veñes ti, digo, no me gusta a vuestra señor, no o fago, o sea, están un poco en ese tema. Claro, igual un poco por intereses máis políticos que... Eu xa dudo, xa non sei nin que dicir, porque efectivamente é así, o sea, se hai un proyecto para a ciudad e é bon, a mí como se o faio papa, ainda que non sea católico, me da igual, se o proyecto para a ciudad é bon, eu faio papa, eu sou ateo, me da igual. Porque, bueno, aí, é que já un día caio una chica e eso é un desastre, entón, pues, non tengo ni idea, eu non me lo creo. Usted non se lo cree, non? Non me lo creo, hasta que lo vea non lo creo. Porque aquí en Ferrol sempre pasa igual, somos una verdadera vergüenza, yo creo que é o peor ayuntamento que hai en España. Si. Si, con diferencia. Palabra. De todo, eu creo que, a más, non sei se somos ingobernables ou o que somos, pero, quitando a un alcalde ou dos, todos os que pasaron, non hai por onde cogerlos, así de claro. La xunta ensalzou, esta mañana en Ferrol, o papel dos centros de día como centros de rehabilitación, socialización e prevención. O consellero de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou hoy en Ferrol el carácter prioritario que tiene la xunta para la atención a las personas mayores. Así lo asegurou esta mañana durante unha visita al centro de día de Caranza, uno dos tres que están en servicio en la ciudad, junto al de Telleiras, e el especializado en Alzheimer situado en la Casa del Mar. Na cidade de Ferrol temos tres centros especializados, un no que estamos hoxe en Caranza, outro en Tejeras, e outro especializado en materia de Alzheimer na Casa do Mar, cun investimento anual de un millón de euros. Por lo tanto, damos resposta en este momento as demandas de plazas en centros de día existentes na cidade de Ferrol. El consellero destacou tamén el programa de la xunta de atención a domicilio, así como el de xantar na casa. O noso programa de atención aos mayores de centros de día é un dos elementos máis importantes do programa na casa, para aqueles mayores que queren seguir no seu domicilio. Teñen a oferta de centro de día, teñen despois ofertas complementarias da consellería, como son o servicio de axuda no fogar, que temos aumentado dunha manera importante no Concello de Ferrol. Teñen o servicio de teleasistencia, máis de 250 persoas en Ferrol se están a beneficiar deste servicio. Teñen tamén o servicio xantar na casa, que tamén xestiona o consorcio, e agradezo ao xerente que nos acompañe en este momento. Por lo tanto, todos os dispositivos en marcha, o que permiten efectivamente que sexan os nosos mayores o que elixen donde queren estar. Si queren estar na súa casa teros servicios complementarios para ter o mellor servicio nas súas casas complementarios cos centros de día, cos servicios de teleasistencia, cos servicios de axuda no fogar e de xantar na casa, ou aqueles que elixen o ámbito residencial teñen a nosa rede de residencias, tanto residencias públicas como residencias concertadas pola xunta de Galicia. O BNGA cuestiona ao ejecutivo autonómico en o Parlamento de Galicia acerca do deterioro da línea ferroviária que unen Ferrol e Ribadeo. Os diputados do BNGA no Parlamento de Galicia presentaron esta mañana mediante registro unha pregunta escrita en referencia ao trayecto ferroviario entre Ferrol e Ribadeo. A línea, que según a agrupación viene sufriendo un deterioro progresivo con o paso dos anos, se encuentra desatendida e carente de maquinaria moderna, suprimiendo servicios paulatinamente como el de Ferrol Ortigueira de la una de la tarde o el de Ferrol Ribadeo de las tres de la tarde. La formación preguntou ao ejecutivo autonómico se conocía o estado caótico da línea, se podía explicar as incidencias e faltas de servicio experimentadas desde o pasado 25 de enero, se planea tomar alguna medida e se cree conveniente traspasar a titularidade dos servicios. El Ayuntamiento anunciou o plazo de inscripción para participar en el programa Ferrol Emprego Suvenil. El Consellero de Empleo e Promoción Económica Álvaro Montes presentou esta mañana ao Ayuntamiento o programa Ferrol Emprego Suvenil que busca ofrecer formación laboral en el sector servicios a 75 jovenes de 16 a 29 años. Este programa financiado en su mayoría desde o Fondo Social Europeo iniciará su plazo de inscripción el próximo 29 de enero y terminará el 28 de febrero siendo el curso de marzo a noviembre de 2018. El programa busca ofrecer oportunidades a los jóvenes mediante una combinación de orientación e información laboral itinerarios formativos profesionales y prácticas en empresas. El coste total del proyecto rondará los 400.000 euros de los cuales 33.000 serán aportados por el Ayuntamiento y el resto por el Fondo Europeo. Los cinco cursos de 15 alumnos como máximo cada uno serán personal experto en atención sociosanitaria auxiliar de cocina y restauración especialista en preparación y venta de productos cárnicos frescos especialista en preparación y venta de pescado fresco y auxiliar de comercio almacén y logística. La discoteca Honda acogerá mañana la decimosexta gala salsera solidaria. El evento tendrá lugar a las 11 y media de la noche y la entrada donativa consiste en dos litros de leche por persona que serán destinados posteriormente a la cocina económica de Ferrol. El plan que servirá de guía para los planeamientos urbanísticos de los concellos gallegos estará listo a mediados de año. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó afirmó hoy que el plan básico autonómico permitirá avanzar hacia una Galicia vertebrada con un urbanismo moderno que fomente el crecimiento y que proteja el paisaje. Por tanto partindo de esa base nos creemos que o urbanismo non debe ter o objetivo de constreñir ou de limitar as posibilidades dos veciños e das veciñas senón o contrario o urbanismo o que debería de intentar e de multiplicar as posibilidades dos veciños e das veciñas porque en definitiva traballamos xustamente para eles. O urbanismo debe por lo tanto favorecer un crecemento ordenado o urbanismo debe de respetar o medio ambiente e a paisaje onde estamos actuando e o urbanismo pode e debe ser unha gran ferramenta para a vertebración social de un país. Non hai vertebración social sin vertebración territorial. É moi difícil ver un país sin unha vertebración territorial que realmente teña unha vertebración social que sea sólida e que perdure no tempo. Pois precisamente para a vertebración territorial e en consecuencia para a vertebración social hoxe presentamos este documento que vostedes conhecen este documento do Plan Básico Autonómico. Feijó destacou que unha das premisas claras deste plan é que a ordenación urbana non este reservada só a las ciudades sino a disposición de todo o conjunto dos núcleos que conforman Galicia. Sobre a base deste documento afirmou o titular da xunta se asentarán os futuros planes básicos municipales que beneficiarán aos 49 concellos de menos de 5.000 habitantes que non ten planeamento general. Feijó afirmou además que este texto que foi aprobado inicialmente o pasado 14 de diciembre recibirá a luz verde definitiva a mediados deste ano tras estar abierto ás aportaciones, alegaciones e sugestiones del sector. Deste xeito a xunta ponse do lado daqueles concellos que como decíamos teñen menos recursos económicos e menos recursos de personal para que accedan aos beneficios de unha ordenación urbanística axeitada. Unha ordenación urbanística do século XXI que fomente o crecemento e que protexa a paisaxe que é un dos grandes activos de Galicia. Sobre todo agora que volveu a empezar a chover nos volvemos a dar conta de que cando non chove en Galicia non é o que debe ser e que cando non chove a paisaxe se degrada como ocurre en moitísimos lugares do sur de Europa. Pero vostedes saben perfectamente que isto non o pode lograr xo un goberno ninguna dirección xeral. A urbanización territorial de Galicia é un objetivo que afecta a toda a sociedade galega. Pero sin a sensibilidade dos profesionais do sector a sociedade galega non ten sinais nin documentos nin vehículos para despertar a súa propia sensibilidade interior. El Concello de Fene instala a xunta que limpie la maleza de los márgenes de la carretera da Palma. La carretera da Palma en Fene lleva varios días sin alumbrado público en el margen izquierdo en sentido Fene-Maniño. Según informa el Departamento de Obras y Servicios del propio Concello en la zona se están produciendo constantes cortes motivados por la rozadura de los árboles en los cables que van de farol a farol. El Concello de Fene contactou verbalmente y por escrito con la Consellería de Infraestructuras para que tome cartas en el asunto dado que la masa vegetal se encuentra en terrenos de dominio público afectados por la carretera de titularidad autonómica. En este sentido el alcalde de Fene Juventino Trigo remitió a la Junta una petición formal para que se ponen los árboles acompañando la misiva y un informe de la policía local donde se pone de manifiesto el peligro que supone la falta de alumbrado para conductores y piatones. El Ayuntamiento de Neda ha alertado en los últimos días a los vecinos del municipio de la posible presencia de salchichas con alfileres en el paseo marítimo. El Concello de Neda ha alertado a los vecinos a través de sus redes sociales de la posible presencia de salchichas con alfileres dispersas por el paseo marítimo que podrían afectar a la salud de los perros que pasean por la zona. Desde el consistorio sostienen que no han podido confirmar la existencia de estas trampas después de que la policía local haya inspeccionado el lugar en varias ocasiones sin hallar nada. Aún así, el Ayuntamiento afirma que los agentes vigilarán la zona y estarán atentos a cualquier incidencia. Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica de cada el fin de semana como siempre de la mano de Meteo Galicia. La lluvia ofrecerá una pequeña tregua durante el fin de semana en la provincia de Acoruña. Los cielos permanecerán nublados durante todo el sábado con pequeños bancos de orvallo a lo largo de la mañana. El domingo amanecerá con presencia de nubes y claros despejándose a medida que pasan las horas hasta dejar una tarde soleada. El viento permanecerá en calma durante ambos días. Con pequeños momentos de brisa débil de componente nor-noroeste. Las temperaturas bajarán ligeramente osciliando entre los 8 y los 11 grados el sábado y entre los 10 y 16 el domingo. El tiempo en Ferrol reflejará directamente el del resto de la provincia. Los cielos estarán nublados durante todo el sábado con bancos de orvallo durante todas las horas de luz. El domingo comenzará con cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando con la llegada de la tarde. El viento permanecerá en calma durante el sábado cambiando a un viento suave de componente noroeste durante el domingo. Por último, las temperaturas serán similares a la media provincial con mínimas de 6 y 11 grados y máximas de 11 y 16. Repasamos nuevamente los titulares más destacados de la jornada de este viernes. Jorge Suárez y Rosa Méndez entregan a la Junta el informe de la candidatura Ciudad de Ferrol Puerto de la Ilustración. El PSOE y la edil Ester Leira se suman a las críticas por el estado de abandono en el que se encuentra el Centro Cultural Carballo Calero. El Partido Popular censura la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. Con esto finalizamos. Muchas gracias como siempre por seguir la información del día en Televisión de Ferrol. No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web, en nuestro canal a la carta de YouTube y también en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena noche y por supuesto muy buen fin de semana. ¡Gracias!